Noveles y consagrados del arte de las letras en Granma se juntaron del 25 al 28 de mayo en Guisa para desarrollar allí la vigésima sexta edición de una de las citas más importantes de la literatura el Festival del Libro en la Montaña. El evento honró esta vez al multipremiado Héctor Luis Leiva al tiempo que se prestigió con la asistencia de Jorge Adrián Betancur, De Liz Gamboa, Alexander Aguilar, Marianela Labrada, Henry William y Jorge Felipe Santos, entre otros. Para mí tiene una significación especial porque es una forma de llegar más no solo al niño citadino, en mi caso que soy un escritor para niños, sino a ese niño que está mucho más alejado, mucho más apartado. El intercambio con ese tipo de público es muy enriquecedor. Estos niños y esta población es como mucho más virgen, mucho más sana. Y eso se agradece en el intercambio. Yo me voy muy enriquecido de este festival, lo digo con toda honestidad. Bueno, ante todo, y estas palabras tengo que decirles, muy agradecido de Dios por este reencuentro con la vida, por este reencuentro con tantos hermanos, con tantos colegas, con tantos compañeros que hace tiempo no veía. Y qué bueno, qué maravilloso es que sea en el marco de este Festival del Libro en la Sierra, ahora con ribete atípico debido a la situación del país, eso no es un secreto para nadie, pero siempre muy edificante, primero por ese reencuentro del que te hablaba y luego porque sé que estas semillitas que llevamos a las comunidades, ya sean cercanas, ya sean intrincadas, pues esta semilla a su tiempo va a rendir frutos excelentes. Niños del taller infantil Ala y Flor también participaron en el peculiar encuentro. He aprendido qué es la literatura y cuál es el objetivo, cuál es el objetivo del arte. También me he enriquecido con cultura, he aprendido de nuevos escritores, he aprendido técnicas sobre la diferencia entre argumento y trama. Lo que más me gusta de las cosas que aprendo en el taller es cómo escribir un cuento, la estructura de una poesía, las décimas y la compañía de los miembros. El Festival del Libro en la Montaña tiene como objetivo acercar lo más reciente de la literatura y sus autores a quienes habitan en Lomerío. Es algo importante para la comunidad porque intercambiamos con los escritores, los niños tienen la posibilidad de comprar, los niños y los adultos tienen posibilidad de comprar libros y así intercambiar con los propios autores de los libros. Bueno, me he sentido muy feliz, yo nunca había visto ningún escritor y me he sentido muy feliz porque también la gente puede compartir, puede comprar libros y desarrollar sus conocimientos, conocimientos que no tenían. Este encuentro volvió a celebrarse tras los años de impaz causado por la pandemia. Sus organizadores siguen apostando a la valía que anida en el arte de la prosa y el verso. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!